Hoy para toda la localidad de Vilela, para el club de toda esta jornada Una esperanza, algo, queremos ganar, queremos salir a ganar Si o si, por eso vamos a estar todo Vilela, presente hoy Hoy va a estar lleno la cancha y ojalá que Dios quiera y el verde pueda salir campeón por primera vez en su historia Yo sé que por cábala muchos no le dicen, ¿te animamos a tirar algún resultado para hoy? Y 2 a 1, 2 a 1, ganamos 2 a 1 Yo la verdad que mis hijos son re fanáticos del club, así que ya están a full Pero yo no puedo ir porque tengo un bebé, así que me quedo a calentar un más acá, en mi casa Pero vas a hacer el aguante de la casa por lo menos Sí, mi esposo, mi hija, todos se van, así que ojalá, va a ganar, va a ganar, tenemos fe, va a salir campeón ¿Cómo le va? Sí, buen día, acá estamos, estamos preparados para el clásico de Alvear y Vilela ¿Ansioso? Ansioso, estamos por salir campeón, una vez más ¿Cómo se vive esta previa? ¿Con amigos, con familia? Con amigos, con familia, con conocidos, gracias a Dios, bien, con la misma gente de siempre, alentando a la banda ¿Con quién vas a la cancha? Con amigos y con parientes, con tíos, con primos Sí, de hecho, ¿no? ¿Te animás a tirar un resultado hoy? Y, bueno, uno Bueno, muchas gracias Amigo, ¿cómo se vive este día histórico? Estamos en familia, aprovechando el día especial para todos los hinchas de Alvear Que hace rato estábamos esperando Que ahora que volvió el público, imagínate, nos vamos con toda la familia, vamos a alentar a Alvear Así que, ojalá que sea un resultado positivo y ganar tranquilos, ¿no? Porque, así que... Sí, sufrí, por lo menos Sí, por lo menos, ayer ya sufrimos, por lo menos yo soy de boca, ayer nos pasó Así que, ojalá que se complete el partido con los 11 jugadores Así vemos un espectáculo de ambos lados Y que el resultado sea para Alvear Así que, estamos todos en familia y esperando el momento, no más nervioso Como para... hace rato no vengo a la cancha Pero ahora que tengo toda mi familia, quisieron ellos, más que nada, impulsarme a la cancha Así que, con fuerza Muchas gracias, muy amable Bueno, hola, buen día ¿Qué significa para Alvear este día? La verdad que es la primera vez que estoy por comprar una entrada para mirar una final Y es una entrada para mis hijas, porque mis hijas son las que vienen a alentar a Alvear Nervioso, nervioso Una final que ni se esperaba que llegue a Alvear, porque estábamos ahí, ahí, ahí Después los muchachos le pusieron ganas Y mirá, hoy en día, hoy lunes, jugamos la final a la 8 En la cancha de Sarmiento, una final inesperable ¿Quién pasa en la cancha hoy? Con mi familia, con mi viejo, con todos los vagos Sí o sí alentar a Alvear, sí o sí hasta la muerte, hoy Y algo tan esperado, desde el 2013 que nos salimos campeones Y algo tan esperado, muchos recuerdos Mucha gente quedó en el camino con la situación, tema del COVID Todo eso, que falleció sin verlo a Alvear campeón Así que un sentimiento encontrado Hoy la gente viene masivamente a verlo a Alvear Va a ir a verlo a Alvear Y esperemos salir campeón para todo esto Con toda la familia Con toda la familia y esperemos traer un triunfo Y festejarlo acá